Yo quería con el corazón No le hacía caso a mi cabeza Acepté problemas y pobrezas Creyendo ciegamente en sus promesas No le deseo a nadie mi experiencia Usado, abandonado y dando penas Se fue con mi inocencia en la maleta La ambición ahora es mi consejera Cueste lo que cueste me levantaré Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré Castillo, dinero, apellido Yo hago mi propio destino Cueste lo que cueste me dominaré Y todo lo que quiera lo voy a tener Ni gratis prestado ni fiado Lo quiero todo descontado No sé que llore yo a que llore otro Pues que llore el mundo Lo mismo cueste enamorarse de un pobre, de un feo, que de alguien bien rico La diferencia es que si el hambre aprieta el amor por la ventana vuela Vuela, vuela, vuela lejos y mira atrás Yo ya no le voy a llorar Cueste lo que cueste me levantaré Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré Castillo, dinero, apellido Yo hago mi propio destino Cueste lo que cueste me dominaré Y todo lo que quiera lo voy a tener Ni gratis prestado ni fiado Lo quiero todo descontado Pues a que llore yo A que llore otro Pues que llore el mundo Cueste lo que cueste me levantaré Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré Castillo, dinero, apellido Yo hago mi propio destino Y cueste lo que cueste me dominaré Y todo lo que quiera lo voy a tener Ni gratis prestado ni fiado Lo quiero todo descontado Pues a que llore yo A que llore otro Pues que llore el mundo